En Ideas para vivir mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos que puedes escuchar en cualquier lugar. ¿Cómo supere la ansiedad gracias al minimalismo? Un libro escrito por Silvia Hora. El libro nos comienza hablando sobre la ansiedad. La ansiedad es una emoción que todos experimentamos en algún momento. Surge en situaciones de amenaza, situaciones de peligro y produce una activación intensa del sistema nervioso central que afecta a todo el organismo. La sintomatología de la ansiedad es múltiple. Por un lado aumenta el ritmo cardíaco, por otro se produce una sensación de ahogo o de falta de aire, hay hiperventilación, puede haber también sensación de mareo o de desequilibrio, sudoración, temblores, etc. La ansiedad es una herramienta necesaria para nuestra supervivencia, pero en estos tiempos tiende a aparecer en momentos en los que no sucede nada realmente alarmante, puesto que no hay un león dirigiéndose hacia nosotros ni nuestra vida está en peligro. La ansiedad en estos días lo que nos avisa es de que quizás nos conviene parar y revisar qué cosas no nos están sentando bien. El libro habla de los desencadenantes de la ansiedad. Básicamente personas tóxicas, aquellas que saben qué decirte, cuándo y cómo decírtelo por el mero placer de hacerte daño, incomodarte o cabrearte. Aquellas que utilizan esa habilidad siempre que les sea posible, porque en realidad se alimentan de eso. Y ante ello, el libro nos recomienda que empecemos por respetarnos a nosotros mismos, que nos hablemos en positivo. Y es que la autoestima se consigue a base de tratarse bien a uno mismo. Si tú te respetas, atraerás respeto. Es como un imán. Y por lo tanto, debes ser selectivo con las personas. También hay situaciones tóxicas que pueden desencadenar ansiedad. Situaciones cotidianas que van poco a poco malgastando nuestra energía hasta terminar por agotarnos. Por ejemplo, decir sí a favores que no nos apetece hacer en absoluto. Primero, permanecer en trabajos en los que no estamos a gusto por miedo al cambio. O simplemente querer hacer mil cosas en el mismo día y todas perfectas. La recomendación es que nunca hagas aquello que no quieres hacer, ni estés en lugares en los que no quieres estar. Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Por tanto, no sumes minutos a todo eso que no te aporta felicidad, calma y serenidad. Tus proyectos, ilusiones y propósitos son tuyos, solo tuyos y de nadie más. Así que no hagas caso a las críticas. Si deseas cambiar, hacer algo distinto o llevar otro tipo de vida, acepta la situación, responsabilízate y pasa a la acción. Bien, los pensamientos tóxicos, además de las personas tóxicas y de las situaciones tóxicas, también pueden provocar ansiedad. Y es que los pensamientos vienen y van. Los tenemos porque son necesarios y además es imposible controlarlos. Sin embargo, es fácil cambiarlos por otros pensamientos que nos ayuden a sentirnos mejor. Y aquí la clave está en aceptar el mundo tal y como es. Ojo, que no significa confundir aceptación con resignación, porque la resignación es rendirse e interpretar el papel de víctima en tu vida. Y aceptar, en cambio, es como un punto de partida. Significa abrazar y acoger, sin ningún tipo de resentimiento, aquello que no podemos cambiar. Sería como observar la tormenta sin juzgarla, porque en realidad los juicios internos normalmente no sirven para nada. Debemos aceptar que la vida nos traerá dolor, tristeza, situaciones desagradables y pretender evitarlo sería absurdo. Como decía Buda, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Así que habrá días maravillosos y días de sombra y en ambos casos serán igual de reales e igual de significativos. El libro luego nos da un par de remedios contra la ansiedad. El primero sería cuidarnos y nos dice que a cuidarnos o a cuidarse se empieza respirando y debemos intentar hacerlo de una forma más consciente y más efectiva de lo que lo hacemos la mayoría de nosotros. Así que nos recomienda que nos pongamos una mano en el estómago y la otra en el pecho y que hagamos una inspiración profunda por la nariz y nos fijemos en cómo se infla nuestro abdomen. Al expulsar el aire por la boca, suavemente, vamos notando cómo se desinfla poco a poco nuestro abdomen. Respirar de manera pausada y abdominal amplía la capacidad de los pulmones y oxigena el cuerpo. Así que la recomendación es que dediquemos unos minutos cada día a respirar de esta manera. En la misma línea, la meditación es otro tesoro que no deberíamos pasar por alto. Hemos hablado largo y tendido de la meditación en este podcast. Está en muchísimos libros de desarrollo personal. La meditación nos ayuda a centrar la atención en el presente. Así que la recomendación es que nos comprometamos a dedicar unos minutos al día a ella de manera regular. Bastaría con cinco minutos para empezar. Busca un lugar tranquilo donde sepas que nada podrá molestarte y busca audios de meditación guiada, sobre todo utiliza auriculares y respira. Contempla cómo entra y sale el aire de tus fosas nasales y aprende a observar de manera consciente y plena tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Sin juzgar, sin pretender cambiar nada, porque todo está bien como está. Los pensamientos llegan y pasan como las olas del mar. En eso consiste meditar. Lo siguiente que debemos tener en cuenta a la hora de cuidarnos es que debemos comer comida y no basura. Los supermercados están llenos de productos que son muy económicos y también muy ultraprocesados. O bien tienen una gran cantidad de azúcares que perjudican nuestra salud. Es muy fácil dejarse embaucar por los anuncios y confiar nuestra alimentación a esas bolsitas fáciles de abrir que están atestadas de aditivos, de azúcar, de conservantes, saborizantes, etc. Piensa que hace apenas 50 años los hábitos alimentarios se ceñían a los productos de temporada de la agricultura local. Y el libro aboga por volver a lo simple, a lo esencial. Evita, limita, reduce al máximo los ultraprocesados, los congelados, la comida rápida, la bollería industrial, los azúcares refinados, las bebidas gaseosas. Reduce también el consumo de carne y, en particular, de carne roja. Comer bien también es autoestima. Come cada día fruta y verdura fresca y de temporada. Bebe, como mínimo, un litro y medio de agua. Cocina al vapor, a la plancha y hervido. Y no olvides, seguro que ya adivinas lo siguiente que voy a decirte, que debemos movernos, porque no existe una mente sana si el cuerpo no lo está, y viceversa. El cuerpo necesita movimiento. Así que busca un deporte que te divierta o una actividad que te entretenga y prácticala 30 minutos al día. Con eso es suficiente. Piensa en el deporte no como una tortura, sino como un bien necesario. Y el segundo remedio contra la ansiedad que nos propone el libro y que es un poco la base y el hilo conductor de todo él, es el minimalismo. Y es que el ser humano es muy complejo por su propia naturaleza y tendemos a complicarnos la vida acumulando trastos y creándonos necesidades ficticias. El minimalismo es ser capaz de vivir con poco y reducirlo a lo esencial. No es cuestión de vivir sin nada, no es cuestión de renunciar a todo e irnos a un convento, ¿verdad? Pero seguro que puedes pensar en muchas cosas que tienes y que no necesitas. Y la prueba más simple es que no las usas nunca. Es increíble lo que llegamos a acumular en nuestra casa y las pocas cosas que utilizamos en nuestra vida diaria. El minimalismo es un camino fácil, sencillo, simple. Y es que una vida simple te hace libre y la libertad es gratis en un mundo donde todo tiene un precio, que por cierto generalmente es bastante alto. Así que la recomendación es que hagas un inventario de todo lo que tienes, incluidas las cosas pequeñas que tienes en los cajones, ¿vale? Y que lo separes en tres grupos. Lo que tienes claro que quieres conservar, porque lo necesitas, o porque lo quieres conservar por alguna razón. En el segundo grupo estaría aquello que puedes regalar, donar o incluso vender. Piensa que hoy en día hay multitud de aplicaciones, tenemos la facilidad a través de internet de vender cosas online como nunca antes. Por lo tanto, también puedes incluso aprovechar para ganar algo de dinero con este proceso. Y el tercer grupo de cosas serían aquellas que se deben ir a la basura directamente. Porque no las usas, porque no tienen valor, porque no te interesan, porque se han pasado, porque te quedan pequeñas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que el disminuir el ruido visual y permitir que la energía fluya sin obstáculos te aportará paz y serenidad. Debemos aprender a consumir de forma consciente. Estamos muy equivocados si pensamos que somos incapaces de ahorrar o si pensamos que ganamos demasiado poco. Porque siempre, 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 cuando profundizamos, salen al descubierto hábitos que nos suponen una pérdida innecesaria de dinero. Así que piensa que menos es más, que debes centrarte en lo imprescindible y en lo que de verdad importa. Y es que tener a la vista solo lo necesario te va a hacer la vida más fácil, porque te libera de tomar decisiones. Y obviamente también dispondrás de más espacio y de más tiempo. Así que evita tener cajones y armarios donde vas acumulando cosas inútiles que guardas por el simple hecho de no deshacerte de ellas. Reduce el consumo impulsivo, las compras por modas, por tendencias. Nunca gastes lo que no tienes, no vivas por encima de tus posibilidades. Destina cada mes un porcentaje de tu sueldo al ahorro. Y lleva a cabo actividades placenteras que son gratis o casi gratis sin tener que salir de casa. Leer, por ejemplo, no es gratis, pero bueno, es casi gratis si lo comparamos con otras muchas cosas. Piensa también que si tienes mucho, vas a tener que ocuparte en cuidarlo y en mantenerlo. Si tienes poco, te liberas de todas esas cargas. La cuestión es saber elegir cuál es nuestro poco, que siempre va a ser distinto para cada uno. Piensa cuál es tu poco, cuánto realmente necesitas para vivir. Descubre aquello que te importa, qué es lo que suma en tu vida, qué es lo que no te resulta una carga, sino que te provoca un impulso de energía. Y ojo, el minimalismo no es solamente a nivel material, también se aplica a nivel mental. Debemos vaciar todos los pensamientos, ideas y prejuicios que no trabajan a nuestro favor, que nos saturan de ruido, que nos intoxican o que nos desequilibran. Deshazte de los miedos, por ejemplo, porque la mayoría de las veces nuestros miedos son irracionales, nos paralizan sin necesidad de que haya una amenaza real. Por eso es tan importante enfrentarse al miedo. Es un ejercicio de confianza, de confianza en uno mismo y en el mundo que nos rodea. Nada malo va a ocurrir y debes aferrarte a esa idea. Cuanto más te expongas a situaciones que temes, menos te costará afrontarlas y viceversa. Así que haz una lista pormenorizada de tus miedos y decide cuáles vas a superar y por qué quieres superarlos. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en el libro Vida simple, cómo superar la ansiedad gracias al minimalismo, escrito por Silvia Ahora. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, suscríbete al podcast, dale a me gusta y comparte en redes sociales o envíaselo a un amigo a través de WhatsApp, por ejemplo. Ya sabes que ningún resumen puede reemplazar al libro original, así que si quieres aprender mucho más, compra el libro a través del enlace que encontrarás en las notas del episodio. Gracias y hasta la próxima.